Última charla, es un gran placer, es un honor recibir a una persona que en realidad nos va a hablar de muchas cosas, de tecnología, seguramente, del futuro, de lo que se vendrá. Juan Grompone, muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación, para nosotros es verdaderamente un placer que esté cerrando esta segunda jornada. Al contrario, yo he colaborado muchas veces con la GIAP y es un... con mucho gusto estoy acá precisamente para... Bien, bueno, para comenzar a conversar. La tecnología reemplaza puestos de trabajo, pero también los crea. Ha comenzado la discusión sobre el impacto de la informática en los puestos de trabajo que pueden ser reemplazados precisamente por máquinas y en los nuevos espacios que genera. La pregunta que nos podemos hacer para comenzar esta charla es, a futuro, ¿habrá más o menos puestos de trabajo? Bueno, creo que para poder encarar este tema hay que pensar un poco más atrás, ¿no? La tecnología no es una cosa que se inventó con Internet. La tecnología tiene 3 millones de años. Es decir, los seres humanos son, como decía Benjamín Franklin, que los seres humanos son animales que fabrican herramientas, es decir, animales que fabrican tecnología. Es decir, que el hacha de piedra, la punta de flecha, los textiles, la cerámica, todo eso fue tecnología y todo eso provocó un cambio tecnológico con los mismos efectos que los que están provocando la revolución electrónica en estos momentos. Y los cambios son dos, o mejor dicho, en realidad los cambios son tres. Primer cambio, ¿por qué se desarrolla la tecnología? La tecnología se desarrolla porque permite hacer con menos trabajo algo que antes se hacía con más trabajo, o porque permite hacer algo nuevo. Es decir, en definitiva, el haber dominado el fuego permitió hacer una cantidad de cosas, el poder cazar animales y vestirse con telas permitió conquistar zonas frías. En fin, la tecnología siempre permitió cosas nuevas o hacer mejor las cosas viejas. Es decir, que siempre tecnología es equivalente a ahorrar trabajo, y eso es lo bueno. Pero también eso es lo malo, porque ahorrar trabajo quiere decir menos trabajo humano. Entonces, precisamente, es inevitable que la tecnología, por su propio fundamento, provoque desempleo. Inevitable. Es inevitable. Es decir, el problema es que, digamos, en la época, hace un millón de años, el desempleo no se notaba, porque el cambio tecnológico era muy lento. Pero ya, por ejemplo, en la revolución industrial, fue enorme el desempleo que ocurrió en las fábricas textiles, por ejemplo. El desempleo en el siglo XIX en Inglaterra fue gigantesco. Es decir, es más aún, los movimientos socialistas nacieron como reacción a todos esos fenómenos que estaban ocurriendo con el desempleo de los trabajadores textiles, entre otras cosas. Entonces, ese fenómeno es inevitable. Y lo que es peor es que, como el cambio tecnológico va cada vez más rápido, ahora, en la vida de una persona, hay más de un cambio tecnológico. Es decir, si se quiere, en la revolución industrial había una generación perdida. Ahora, en definitiva, cada 10, 15 años, la gente tiene que recapacitarse de nuevo, en general. En el sector informático, capaz que es cada 5 años que hay que recalificarse. Bueno, y la tercera cosa, que es otro aspecto bueno, es que crea nuevos empleos. Es decir, las nuevas tecnologías desplazan una cantidad de empleos viejos, pero crean nuevos. Entonces, en realidad, el balance es un problema de tiempo. Es decir, en el plazo inmediato desplaza trabajo y provoca desempleo. Y en el mediano plazo, es decir, en el mediano plazo, crea nuevas fuentes de empleo y hay que recapacitar a los trabajadores para esos nuevos empleos. Y precisamente hablando de esa recapacitación, de esa visión tal vez a futuro, ¿cuál será la oferta laboral del futuro? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Deberíamos prepararnos? Bueno, creo que tenemos que distinguir lo que está pasando ahora y lo que va a pasar de repente dentro de 15 años, por ejemplo. Es decir, lo que está pasando ahora es clarísimo. Las industrias, los sectores de la economía más activos son los sectores que manejan información. Es decir, todo lo que tiene que ver con el manejo de información es lo más activo. Las empresas más grandes del mundo son las que manejan información. Es decir, eso basta verlo, ¿no? Es decir, cuál es la lista de empresas más grandes están siempre las empresas de informática o que dan servicios informáticos. Pero el problema es que esto y esta revolución no han sido muy rápidas, ¿no? Es decir, hay que pensar que, en definitiva, Internet tiene 20 años, ¿no? Es decir, es increíble, pero hace 20 años no era de uso público. Era de uso restringido. Pero, sin embargo, todo esto depende de la revolución electrónica. Es decir, depende de que aparezcan nuevos chips y nuevas cosas, nuevos sistemas electrónicos, cada vez más pequeños, con cada vez menos consumo y cada vez más potencia de cálculo. Y este fenómeno tiene un límite, tiene un límite físico. Hace más o menos, hacia 1960, una persona muy talentosa, que todavía vive, que se llama Gordon Moore, fue uno de los fundadores de Intel, enunció lo que se llama la ley de Gordon Moore, que básicamente decía que la capacidad de los chips, la capacidad de los circuitos integrados, se multiplicaba cada 18 meses, se multiplicaba por dos cada 18 meses. En realidad, él lo anunció con un número un poquito distinto, pero, digamos, a lo largo de estos años de la revolución electrónica, se ha podido verificar que, implacablemente, la capacidad de los chips y la velocidad de cálculo y la densidad y el tamaño, se duplica cada 18 meses. Entonces, eso es lo que hace que la revolución electrónica sea tan rápida y que tenga un ritmo que parece inexorable, pero eso también es lo que hace que va a terminar, porque el secreto de la microelectrónica, el secreto de esa ley, consiste en que las componentes de los circuitos son cada vez más chicas. El transistor, que es la componente básica de los circuitos, es cada vez más pequeña. Por eso es que se pueden poner más cosas dentro de un mismo chip. Por eso es que se puede hacer una computadora con la potencia de una supercomputadora de hace 15 años en un portátil o en un teléfono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si aplicamos la ley de Gordon Moore y suponemos que el ritmo se va a seguir manteniendo constante en los próximos años, entonces, hasta el 2025, entre el 2025 y el 2030, las dimensiones de las componentes electrónicas se empiezan a acercar a la red cristalina del silicio. Empiezan a acercarse, es decir, empieza a ocurrir que estamos llegando al nivel atómico. Por ejemplo, hace unos años, 3 o 4, IBM anunció que había podido almacenar un bit de información en algo así como 12 átomos de silicio. Es decir, que ya había llegado la celda de memoria al nivel atómico. Y esa barrera no se puede disminuir. Es decir, los átomos van a seguir estando ahí y la red cristalina va a seguir estando ahí. Y no importa nada que hablemos de silicio o de cualquier otro material semiconductor. Es decir, más o menos las distancias son las mismas entre los átomos. De modo que esta revolución electrónica que asistimos tiene fecha de muerte. Es decir, en la medida que para la velocidad de fabricar nuevos chips, entonces va a dejar de aparecer nuevos productos. Si se va a estabilizar la tecnología, así como se estabilizó la tecnología de los automóviles, y así como se estabilizó la tecnología de los aviones. Es decir, una vez que se construyó un avión supersónico, un avión que era casi supersónico, no se pudo aumentar más la velocidad. Porque había un límite físico ahí. Los intentos de fabricar un avión supersónico como el Concorde fracasaron, en definitiva. Es decir, a la revolución electrónica le va a suceder algo por el estilo en 10 o 15 años, más o menos, aproximadamente, si este ritmo se mantiene tal como viene. Y el ritmo por ahora no parece frenar. Entonces, digamos que por 10, 15 años, o tal vez 20, yo diría que las tecnologías de la información van a ser el sector dominante y más activo de la industria. Pero eso va a parar. Eso va a parar. Y la pregunta, entonces, es que viene después. Claro. Bueno, hay un acuerdo más o menos unánime que lo que viene después es la biotecnología. Y la biotecnología, ¿por qué? Entre otras cosas, porque si podemos construir cosas tan pequeñas, debajo de una micra, sí, fíjense que los chips, se puede construir un chip que sea más pequeño que una célula, que una célula humana. Entonces, quiere decir que lo que desarrolló la bioelectrónica, la electrónica, permitirá construir dispositivos, aparatos de tamaño biológico, o más chicos que biológicos. Entonces, eso es lo que pienso que va a ocurrir, es que todo lo prendido para construir chips se va a volcar hacia el sector de la biotecnología. Es decir, que todo lo que sabemos sobre las moléculas, sobre la estructura molecular, sobre la estructura cristalina, eso se va a aprovechar precisamente en esa zona. Y entonces, la bioquímica y las aplicaciones sintéticas de la química van a ser el sector dominante de la industria. Pero yo calculo que no antes de 20 años. No antes de 20 años. Grompone, la tecnología nos invadió. Hoy es impensado pensar, tal vez, que alguien no tenga celular, ya pasó a ser algo normal. Y da la sensación de que actualmente la tecnología va llegando al hogar con aparatos inteligentes. De hecho, Ramón Méndez, quien en realidad fue el impulsor del cambio climático de las energías renovables en nuestro país, el impulsor, precisamente, decía hoy, por ejemplo, que vamos a tener aparatos en nuestra casa que van a dominar prácticamente nuestra vida. ¿Cómo observa usted, apuntando directamente a la tecnología, la llegada de todos estos aparatos al hogar? Yo, la palabra simplificar nuestra vida la acepto. Dominar nuestra vida, no. Eso no. Es decir, que ese tema fue planteado antes de que existieran las computadoras físicas, ya había sido planteado por Turing, que fue el teórico de la computadora. Y la pregunta que se hacía es, una máquina de este estilo, una máquina informática, una máquina de Turing, una computadora, ¿tiene la misma potencia que el cerebro o no? Es decir, ¿es posible distinguir o no es posible distinguir un programa bien hecho, inteligente, de una persona humana? Es decir, ese es un problema que está... Es decir, lo que se llama el test de Turing, y que está planteado desde 1935, más aproximadamente. ¿Y tiene respuesta? No tiene respuesta por el momento. Es decir, lo que hay son opiniones. Mi opinión es, la respuesta es no. No, siempre, siempre el cerebro humano puede hacer cosas que ninguna máquina informática va a poder hacer nunca. Y el famoso test de Turing, que consiste en chatear contra algo, y tratar de descubrir si lo que está del otro lado es humano o es un programa inteligente, para mí la respuesta es muy simple. Lo que hay que hacer para distinguir si lo que hay del otro lado es un programa o es un ser humano, es contarle chistes, proponerle paradojas, plantearle contradicciones. Ese tipo de sectores no son algorítmicos. Es decir, las respuestas no son algorítmicas. Es leerle una poesía, plantearle una música, es decir, una apreciación musical sobre ese estilo. Es decir, hay una cantidad de actividades que hace el cerebro humano que tienen todo el aspecto de no ser algorítmicos. Entonces, la respuesta es, no nos van a dominar nunca, no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido porque nosotros siempre vamos a ser creativos, capacidad que no va a carecer, que carece una máquina algorítmica. Pero si van a llegar a nuestro hogar para acompañarnos. Claro, es decir, van a poder lavar los platos, van a poder abrir las ventanas, cerrar las ventanas, rezongarnos porque estamos comiendo demasiado azúcar o demasiada grasa. Todo eso van a poder hacerlo, pero todo algorítmico. Es decir, no hay ningún algoritmo que permita decir, esto es un chiste. No hay ni habrá. Creo que esa es mi posición. ¿También tendrá un límite esta situación, como usted lo planteaba hace un ratito? No, porque el problema es teórico. Es decir, el problema es el cerebro emplea una lógica bastante más fuerte que la lógica formal para muchas cosas. Es decir, precisamente, la gracia de los chistes es que es una situación cambiante, una situación inesperada. La gracia de las paradojas es una contradicción. Entonces, de todo eso el cerebro humano sale, en cambio el algoritmo no. Esa es mi posición, pero por supuesto no puedo demostrarlo. Si lo hubiera podido demostrar, ya estaría resuelta la cuestión. Bien, Grompone, el avance tecnológico ha golpeado todos los sectores de la sociedad. Quiero traer a colación, por ejemplo, una conversación que teníamos hoy de mañana con la ministra de Turismo, Lilian Quechichian, y ella decía, las redes sociales han jugado un papel importantísimo en el turismo de nuestro país. Pero tienen sus pros y sus contras. De hecho, comparto con todos ustedes, seguramente lo habrán visto, hace muy pocas horas en las redes sociales se hizo viral una tarifa de un local gastronómico de Punta del Este, donde la cifra era parecida de otro planeta por un par de cositas que habían consumido. Y bueno, ella decía, eso repercute negativamente. Y yo quiero traer a colación esto porque usted dijo en una entrevista no hace mucho tiempo que no utiliza las redes sociales porque no tiene nada para aportar en ellas y porque además no le aportan nada. Solo me hacen perder una cantidad enorme de tiempo. Yo uso el correo electrónico, que es la herramienta social por excelencia. Mando el correo cuando quiero y leo el correo cuando quiero. ¿Sigue pensando lo mismo? Absolutamente. Confirmo letra por letra. Pero la afirmación es a mí no me sirven. Eso yo nunca dije no sirven. Yo digo a mí no me sirven. ¿Por qué no me sirven? Porque muchas veces me han propuesto por ejemplo hacer una columna hacer una columna ya sea escrita o de radio o no sé cuánto semanal. Y yo siempre la he rechazado. Le digo pero ni loco. Yo no tengo nada que decir una vez por semana. Es decir que y en cambio las redes sociales me exigen que diga dos veces por día algo. Entonces es remotamente es obvio que lo único que voy a poder decir son tonterías o cosas que no le importan a nadie. Ahora Grompone viene muy interesante la charla pero yo hace un rato le decía que la tecnología puede dominar en algún momento nuestras vidas. Y usted me decía no, no, no. Ahora yo creo que todos en algún momento tenemos algún amigo algún compañero a quien en alguna situación le hemos dicho por favor deja ese teléfono las redes sociales te dominan en algún momento nos habrá pasado de comentarle algo a alguien y que no nos esté mirando porque está atendiendo tal vez más un aparato electrónico que precisamente la conversación que estamos manteniendo. Digo para poner un ejemplo de que a veces es una línea muy delgada entre el dominar y el acompañar. Yo no creo que sea una línea delgada creo que es una enfermedad infantil. Es decir es una enfermedad infantil en este sentido la tecnología es muy joven el teléfono el teléfono inteligente tiene muy pocos años entonces todavía se están descubriendo cosas y todavía no es maravilla pero eso pasa siempre con los nuevos inventos vamos a ver una cosa el argumento del Quijote ¿qué dice? Usted es pobre señor se volvió loco porque compró libros de caballería y se le pasaba leyendo libros de caballería y entonces se volvió loco y creó ser caballero andante ¿qué es lo que está diciendo? Miren la maldita imprenta que fabrica libros baratos y que hace que este pobre hombre haya gastado toda su fortuna en libros baratos inútiles como los libros de caballería eso es una acusación a la tecnología de la imprenta es decir y es una enfermedad infantil que ocurrió con la infancia de la imprenta piensen lo que pasó con la radio la película Díaz de Radio de Woody Allen ¿qué dice? cuenta una historia que básicamente gira personas que no pueden desprenderse de los teleteatros o de los programas de radio ¿por qué? porque son una novedad y que abren un mundo nuevo pero hay alguien que ahora esté prendido de un teleteatro los teleteatros ni siquiera existen los teleteatros de radio lo mismo pasó con la televisión es decir la caja boba que idiotizaba a los niños y yo qué sé cuánto hace muy pocos años que se decía que la televisión estupidizaba a la gente y les impedía ir a jugar si luego la culpa la tuvieron las computadoras la computadora personal ahora la culpa la tiene el teléfono pero cada uno lo que uno se va olvidando es que los libros la radio el cine la televisión la computadora siempre hubo un culpable todo eso ya no es no produce esa pasión y no provoca esa son enfermedades infantiles de la tecnología es decir que eso pasa lo que pasa es que uno se olvida de que el teléfono inteligente tiene 4 o 5 años de existencia no más ¿qué vendrá después del teléfono? otro más inteligente sí otro teléfono más inteligente por ejemplo yo estoy deseando que haya un teléfono un teléfono o un teclado inmaterial que alguna vez se ha dicho que en lugar de tener que usar un sistema mecánico lo proyecten es decir que use proyección para todo entonces en realidad lo único que hace es un proyector y que sea ínfimo que el teléfono pueda proyectar o el equipo pueda proyectar y entonces lo pueda hacer un teclado grande y no tener que hacer ese teclado espantosamente chico que tiene los teléfonos inteligentes y en lugar de tener una imagen de 5 centímetros por 5 centímetros poner una imagen que la apanga la pared y la pueda ver es increíble la tecnología porque antes tener el teléfono más chiquito era ser el más novedoso ahora mutamos al otro lado los teléfonos más grandes llaman más la atención y el mercado va cambiando y la gente va aprendiendo a usarlo además va aceptando la tecnología de forma natural y se va perdiendo esa especie de obsesión bien Grompone la tecnología nos ha traído algunos problemas eso es indudable no podemos mirar para otro lado por ejemplo llegó Uber al país y bueno nos metió en un lío bárbaro que hay que regularlo que hay que bajarlo que no puede que como no puede ahora otros de similares características planean instalarse en nuestro país yo creo que nos pegó una ofetada y nos ha hecho reaccionar mañana vamos a tener una conversación con el subsecretario de economía y le vamos seguramente a hacer la misma pregunta que le voy a hacer a usted ahora ¿estamos preparados para la nueva economía? no no estamos preparados porque bueno la nueva economía es decir como con internet empezó hace 20 años 20 años después el Uruguay no está preparado esto recuerda el viejo chiste ese de que el fin del mundo va a llegar 20 años después al Uruguay es exactamente lo mismo es decir está llegando 20 años después todo el mundo sabía que esto iba a pasar es decir el día que Amazon abrió su tienda se sabía que empezaba un fenómeno nuevo y eso pasó hace 20 años casi de modo que no estábamos preparados y no queremos estar preparados y seguimos sin estar preparados porque la reacción es prohibir piensen por ejemplo esto si en 1900 la fecha no es exacta es un poquito anterior si en 1900 que se haga ese siguiente planteo que barbaridad hay una compañía que quiere poner luz eléctrica porque y esto es un desastre porque la luz eléctrica hay que traer máquinas del exterior hay que comprar carbón de los ingleses hay que poner una cantidad de cosas comprar cables para todo extranjero y fíjense que nosotros acá nos alumbramos perfecto con las velas las velas se producen con cebo el cebo sale de la grasa de las vacas las vacas se faenan en los aladeros de modo que estamos perdiendo la mano de obra nacional en un producto nacional para reemplazarlo por esto que es todo extranjero y que viene de afuera con ese criterio no hubiéramos tenido luz eléctrica miren que lástima imagínense todo esto con velas es decir que la actitud frente a la nueva tecnología es hacer lo correcto es decir es ver cómo hay que manejarla y qué es lo que pasa con la nueva tecnología con Uber o con todas esas empresas de la tecnología nueva que lo que hacen es lo que hace internet es eliminar intermediarios intermediarios inútiles porque digamos hay una intermediación inútil o hay una intermediación útil por ejemplo una intermediación inútil es la patente de taxi la patente de taxi es un monopolio de las intendencias las intendencias cobran carísimo una patente de taxi y entonces crean una especie de monopolio totalmente artificial y ese es el fondo del problema de Uber ¿no? ahora ¿qué es lo que hay que hacer con lo qué es lo único que realmente importa? lo único que realmente importa es si esta es una actividad productiva intermediaria que sirve y que la gente la usa lo que hay que hacer es cobrarle impuestos y el impuesto natural es el impuesto a las ganancias las empresas de la sociedad capitalista pagan impuestos de acuerdo a sus ganancias eso es todo entonces lo único que hay que hacer es eso es buscar la manera de poner los impuestos y nada más y hacer otra vez ver que otra vez más va a caer un monopolio gracias a internet si los monopolios van a caer uno tras otro gracias a internet y a todo el manejo de la información porque el monopolio es una manera artificial de hacer algo a veces da la sensación de que nos ahogamos en un vaso de agua yo creo que sí que en realidad lo único que hay que hacer es diciendo bueno vamos a poner impuestos vamos a poner impuestos y listo lo que pasa que al mismo tiempo tendrías que hacer y además vamos a eliminar la patente los 100 mil dólares que cuesta la patente de los taxis hay que hacer eso está bien propone antes de antes de antes de que comenzaran estas jornadas tuvimos un un encuentro para grabar un pequeño video promocional que mucha gente lo vio y mucha gente opinó y yo creo quiero que en el final de esta charla tocar de vuelta ese tema para quien no lo vio y para y para y para en definitiva reflexionar creo que de eso se trata se trata de la charla yo le me acuerdo que le preguntaba sobre la visión a futuro y usted decía hoy estamos todos contentos por una nueva planta de celulosa y por ejemplo la mayoría de las empresas están invitando a que se deje de usar el papel y me dejó y me dejó eso y me dejó eso en la cabeza de que nos falta tal vez visión a futuro somos muy cortoplacista tal vez vemos de aquí a allí y no vemos que tal vez la visión tendría que ser un poco más más directa hacia lo que va a venir ¿no? Sí creo que o como que invertimos todas nuestras fuerzas en algo que muere a corto plazo bueno lo que pasa es que las empresas las empresas que ponen las fábricas de pasta de celulosa saben lo que están haciendo somos nosotros los que no sabemos lo que estamos haciendo es decir las empresas saben que eso va a durar va a durar tantos años seguramente cualquiera de esas empresas sabe a qué ritmo va a disminuir el consumo de papel y tienen modelos estimados para todo eso del mismo modo que las empresas que iban a explotar el mineral de hierro sabían exactamente que querían explotar los yacimientos de hierro a 20 años porque era la estimación que tenían de lo que iba a durar el consumo de mineral de hierro de China ¿no? le erraron y China empezó a consumir menos menos dejó de consumir mineral de hierro antes de lo previsto se desplomaron los precios pero era clarísimo que ese mineral de hierro y que estaba caro y todas esas cosas se debía que había un demandante que era China muy ávido de mineral de hierro entonces ¿qué es lo que sucede ahora? que el fenómeno que está embarcada toda la informática es decir y estoy delante de gente de informática es eliminar el papel es decir los expedientes electrónicos eliminar la comunicación sin papeles es decir eliminar de todo todo digitalizarlo ¿no? los archivos digitalizados vender las revistas o los libros en forma digital es decir que los usos conocidos la mayoría de los usos conocidos del papel van al muere a corto plazo y van al muere porque sabemos que la ventaja del texto electrónico y del documento electrónico es enorme frente al documento de papel tal vez lo único contra que tiene el almacenamiento electrónico de la información es el respaldo el mantenimiento de la información sin el papel sabemos que dura 500 años sin ningún problema en cambio la información electrónica hay que estarla reciclando permanentemente porque la tecnología cambia en algún momento como me imagino se estabilizará la tecnología no va a haber que estar eso pero por ahora el manejo de la información se parece al manabarista que está siempre girando los bolos en el aire es decir que si para desaparece toda la información si se apaga la luz desaparece la información digital yo quiero pedir un fuerte aplauso para Juan Compone porque creo que se lo merece voy a pedir al presidente de Asia Luis Amil que por favor nos acompañe porque vamos a aprovechar dar la oportunidad para hacer entrega del premio Granato a la inclusión digital precisamente a Juan Grompone y yo tengo una pequeña reseña de todo lo que siéntese por aquí con nosotros Luis y quiero compartir con todos ustedes bueno parte de la trayectoria de este señor ingeniero industrial opción comunicaciones en la facultad de ingeniería de Montevideo en el año en 1967 sus áreas de trabajo fueron las telecomunicaciones y la informática especialmente en el área comunicación de datos y gestión de proyectos informáticos hoy está retirado de 1980 a 1996 fue director del departamento de comunicaciones y de ingeniería de Interfaces Sociedad Anónima director fundador de Interfaces Sociedad Anónima y de Tilsor Sociedad Anónima ha actuado como consultor o experto visitante en Argentina Bolivia Colombia Perú Guatemala e Italia jefe de proyecto entre otras de las siguientes obras digitalización completa de la red Telex de Uruguay 1977 a 1985 primer tablero electrónico del estadio Centenario 1980 en ese fue que pusieron gracias Paco pónese ¿no? bueno así que primera red de datos de Uruguay URUPC desde 1988 a 1995 primer modelo acústico para el auditorio del Sodre 1986 a 1989 fue profesor titular de arquitectura de sistemas en la facultad de ingeniería de la UDELAR desde 1986 a 1990 jefe del equipo ganador del segundo premio nacional de ingeniería por el diseño del conmutador de la red nacional de datos Montevideo 1989 jefe del equipo ganador del séptimo premio de investigación de la asociación hispanoamericana de los centros de investigación y empresas de telecomunicaciones por el diseño de conmutador de la red nacional de datos 1990 senior member de IEEE triple E designado ingeniero eminente en la región para latinoamérica en el año 1991 miembro de la academia nacional de ingeniería Uruguay 1993 miembro de la academia nacional de letras 1996 premio a la trayectoria en la tecnología de la información premio morosoli de plata por la trayectoria en informática fundación lolita rubial minas uruguay 2004 y autor de más de 200 publicaciones técnicas y de otras áreas yo creo que se tiene que escuchar otro fuerte aplauso para quien recibe el premio granato a la inclusión digital y le voy a ceder el micrófono a Luis hola bueno para mí es un enorme placer poder entregar este premio a Juan lo conozco hace más de 20 años no se dice nada ahora en el currículum hay que agregar además que recibió el premio granato a la inclusión digital premio granato que está ahí adelante y ahora se lo vamos a entregar en la mano a Juan es un premio que inventamos en la asociación hace un montón de años para tratar de premiar a la gente cuando todavía pueda apreciar el premio porque digo al otro día que se mueren y esto es una cosa que nos podemos acordar de ayer nomás todos eran maravillosos y las cosas que hizo pero reconocérselo cuando todavía está acá entre nosotros y cuando pueda apreciar que ese reconocimiento es válido y sincero creo que eso tiene un valor mucho mayor que reconocerlo en otros momentos o que lo reconozcan las generaciones de futuro el premio granato es el faro de Alejandría está ahí o por lo menos quiero representar al faro de Alejandría se lo voy a dar en la mano a Juan así lo va viendo lo diseñó el escultor uruguayo podestá para hacer nuestra versión de ese faro que de alguna manera pretendimos homenajear a quienes iluminaron el camino de la tecnología en nuestro país el nombre de Julio Granato que es un prócer de la tecnología en nuestro país fue maestro de muchos de los veteranos en este tema y amigo de otros entre los cuales me supe incluir hace muchísimos años no es tampoco un nombre puesto al azar sino que fue un nombre que elegimos en su momento como uno de los pilares de la educación en tecnología en nuestro país los que lo reciben espero que de alguna manera sigan mostrando después de recibir el premio ese aporte a la tecnología y a la difusión de las tecnologías porque por más que cada vez son más populares y cada vez más gente tiene un teléfono celular en la mano las tecnologías todavía tienen desde mi punto de vista un amplio camino para desarrollarse y para generar nuevas oportunidades con lo que hablábamos los otros días el internet de las cosas los sistemas embebidos Uruguay tiene que empezar a transitar ese camino y precisamos gente que de alguna manera ilumine el camino ese que hay que transitar porque si no nos va a pasar lo que decía Juan recién de Uber nos van a agarrar 20 años tarde y nos vamos a dar cuenta que no sabemos cómo enfrentar una situación que tenemos obtuvimos todas las herramientas para enfrentarlas antes un aplauso para Juan quiero que ahora que tiene el premio agregue las últimas palabras bueno ante todo quiero agradecer a la CIAP por este premio y para mí es muy significativo Julio Granato no fue mi primer maestro en informática fue mi segundo el primero fue quien me enseñó Fortran 2 pero sí Julio Granato fue el que me enseñó por primera vez sistemas operativos cuando llegó la 360 a la Universidad de la República y además por supuesto Julio Granato también formaba parte de la Academia de Ingeniería de modo que también tuve oportunidad de ser colega en esta actividad de modo que me siento muy honrado con este premio muchas gracias bueno cerramos la actividad por hoy cerramos la actividad por hoy quedan todos invitados mañana tenemos una intensa agenda así que ojalá nos puedan acompañar gracias gracias